Tema Random, TransPodcast. Iniciamos el tema random del TransPodcast. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de... Pues se podría decir que es un remake de un tema... Ah, de la primera emisión del Trans. La primera. Pero bueno, vamos a complementarlo así, un poquito más así como... Enfocándonos ahora del tema, el coleccionismo. Sí, que me acuerdo que esa primera vez hablé de la Rock Show, ¿no? Y el coleccionismo, que la Rock Show, para los que no sepan en otro país... Que antes no nos escuchaban en otro país... Este... Es un mercado de juguetes de colección. Donde van todos los chicos raros como yo a buscar sus mejores figuras. Ya sea, Star Wars, Marvel, lo que sea, lo puedes encontrar ahí. El paraíso freaky, ¿no? Sí. A buen precio. Bueno... No mames. Bueno, si sabes, regatear. Ah, no, ni siquiera, güey. O sea, los buenos precios ahí no existen. El chiste es o estafar o ser estafado, güey. Pero tú no lo has aplicado, ¿no? Sí, pero no como yo quisiera, güey. Si es como muy... Ah, bueno, tú también quisieras pagar 50 valos por una pinche figura de colección. No, pero en... Bueno, ese es otro tema. Pero en realidad sí son abusivos en ese lugar. Pero bueno, vamos a indagar con esto de... Primo, ¿qué es el coleccionismo, no? A ver, chorero máximo, por favor. ¿Para ti qué es el coleccionismo? Pues el coleccionismo es reunir objetos, ¿no? Que para ti consideras como de gran valor. O que se complementan entre sí, uno con el otro, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tenía mis juguetes. Y lo mencioné creo una vez. Si me daban un muñeco de Goku, yo necesitaba tener a Vegeta. Entonces, si no, no podía jugar con él. Entonces, para mí eso ya es ser coleccionista. Porque quieres tener como la línea, ¿no? De juguetes. Tener a los enemigos del dicho personaje, etcétera, etcétera. Y, bueno, no necesariamente tienen que ser figuras, ¿no? Plástico, este... Juguetes. Puedes coleccionar monedas, billetes. Puedes coleccionan ropa. Las viejas coleccionan zapatos todo el tiempo. ¡Y maldita! ¡Ah! No lo había visto de esa manera. Coleccionan un chingo de cosas que no necesitan, pero que quieren tener, ¿no? ¡Shit! No lo había visto. Yo, por ejemplo, colecciono exnovias. No sé, bueno, es un decir. Porque tantas he tenido. Experiencias de tanto tipo. Pero, bueno, vamos a referirnos más a los objetos, ¿no? ¡Churro! Y, bueno, vamos a pasar con la primera pregunta que tenemos aquí en la lista. ¿Eres un coleccionista, Robert? Totalmente. ¿Por qué? Porque empecé desde que me acuerdo y mi casa está como si fuera un museo. Entonces, tengo tantas piezas que no podría aquí mencionar una por una, ¿no? Exacto. Sí, ya desde que empiezas con esa frase de, es que no sé por dónde empezar, ya. Ah, ¿qué llamas a Aquiles, no? Ah, ¿y tú, por ejemplo, eres coleccionista? Yo no me considero coleccionista como tal. Pero, en la siguiente pregunta creo que va a ser como... Tienes cartuchos, güey. Tienes juegos guardados. ¿Tienes consolas? Sí, sí. Pero esto es un poco... Más adelante lo voy a decir por qué, ¿no? Pero también tengo un talón de Aquiles. Debo admitirlo. Y, bueno, vamos a pasar con la siguiente. ¿Por qué empezaste a coleccionar cosas? Tú coleccionas emisiones del tramo. No, no se podría decir eso. Bueno, vamos a pasar con la siguiente pregunta. ¿Por qué empezaste a coleccionar cosas, Robert? No lo sé bien. Lo que sí sé es que tenía que cuidar las cosas que me regalaban. También una vez mencioné que yo empecé a coleccionar figuras. Porque no me gustaban los juguetes... No es por ser mamón, pero no me gustaban los juguetes sencillos. ¿Como lanzadores? Además, no me gustaba ese tipo de juguete. Siempre tuve afición por juguetes caros. Los que luego me traían así, pues, de Star Wars, de lo que fuera. Entonces, pues, yo de ahí empecé a juntar y a cuidar mis cosas. Ok. Yo empecé a coleccionar más que nada por mi afición a las tortugas ninja. En general, a mí me daban un juguete y lo guardaba bien. Me daban un tazo, lo guardaba bien. No lo raspaban, no lo jugaba. Entonces, cuando me caía otro, pues, ya eran dos. Entonces, ya se va formando una colección. No tiene que ser aparatosa para llamarse colección. Esa es una cosa que luego piensan de... No, es que tu colección está muy chica, ¿no? Entonces, yo desde que ya tuviera dos cosas o tres, ya es una minicolección, ¿no? Sí. Entonces, empecé a agarrarte todo, coleccionaba las canicas. Igual tengo una bolsa, de hecho, todavía de la primera o de primaria, que me llamaba la atención unas que les llamaban meteoritos. ¿Qué eran como...? ¿Cánicas? Ajá, eran canicas, pero tenían como granulado por fuera. Se veían así como meteoritos, eran tornasol y de colores. Entonces, yo empezaba a coleccionar mi bolsa de canicas. Cosas así, juguetes. Ajá. Los álbumes también te forman parte del coleccionismo, güey. Ahí es donde te... Es coleccionar, güey. Al final de cuentas, cambiar los cromos y juntar las estampas es coleccionar. Los tazos coleccionabas hasta su madre, güey. Yo me acuerdo que ni te tragaban las papas, cabrón. Las tirabas allá afuera de la pinche tienda, culero. No, no las tiraba, güey. Yo fui el que los tiró. Una vez. Los chetos que eran los jalapeños, güey. Sabían a la madre, así culero. Y una vez los tiré así fuera de la tienda. Y saca el tazo y los tiré así en la banqueta, güey. Qué huevotes, qué huevotes. Sí, descubro por no llevarlo así tan perfecto como yo lo tenía en mente. Pero ahorita este Robert me acaba de abrir los pinches ojos porque yo de pequeño así era un coleccionista. Eres un traumado, güey. Te quieres hacer el reformado, pero tú coleccionabas cosas. Ya me va con esa pregunta de por qué empecé a coleccionar cosas. A coleccionar álbum, ¿no? Fue lo primero. El álbum de Dragon Ball fue de las primeras cosas que... Exacto. Ya hemos dicho que eras un odioso y yo no era tu amigo, pero llevabas estampas y hasta nos regalabas a los pobretones. Yo cuando todavía vivía así una familia completa con mi mamá y mi papá, mi mamá me hizo un niño desagradable, odioso, mamón. Entonces es sorprendente porque así como... O sea, en esa época me daban bastante para gastar, ¿no? Así como... Dinero, eras de los más. Y yo como no iba tanto a comprarme comida ni dulce ni algo por decirlo, pues me compraba sobres, ¿no? Así de... Sí. Y es cierto, coleccionaba un chingo de álbumes, así de los de Dragon Ball, que logré solo juntar dos de todos, ¿no? Porque estaba bien complicado por los hologramas y... Es que también en los tazos que dices que llevas con el pinche billete y compra... Es que como te daban mucho dinero, tú coleccionabas primero las de Dragon Ball, comprabas cajas o sobres, no sé cuántos paquetes de sobres. Cincuenta, cincuenta, ¿no? Entonces los destapabas en la escuela y con los tazos era lo mismo. Siempre te comprabas un paquete como para la semana, no sé cómo se llamaba ese pinche paquete y todos traían tazo. Entonces comprabas como al mayoreo, cabrón. Sí. No, mamá, que los de la tienda ya me conocían así de... Ah, no eres el niño. Es el mayorista. Yo con el pinche billete a veinte barras así de bien vergas. Ah, porque en ese tiempo costaban unos cincuenta. Sí. No, mamá, estaba bien. Los cachetos estaban bien baratos, güey. Estaban bien chidosos. Y lo que agrada es que ahí me regañaban porque yo abría todas las bolsas y sacaba el tazo. Y ahí las dejaba, ya las fue. No, pues se hacían bien feas y... Y la vez fue cuando mi papá me decía, no me vuelves a abrir ninguna otra bolsa hasta que te acabes esa. Y volvieron a abrir la otra. Comía y comía, ¿verdad? El dolor de pan. Me daba más chorro. Y yo, ¡ah! Me la abrí la otra. Sí, yo era una pinche enfermedad, bastante cabrón. Y bueno, ahora la siguiente pregunta. ¿Qué empezaste a coleccionar, Robert? ¿De lo que te acuerdes? De lo que me acuerde, pues Tortugas Ninja desde nacimiento, lo primero que me llamó la atención fue eso. Y me regalaban, antes no me gustaba mucho Star Wars, pero me regalaban así, pues como los juguetes. Y los guardaba bien. Pero no era como mi hijita, así. Primero Star Wars no eran las Tortugas Ninja. Yo las quería a toda costa, lloraba, pataleaba, fuera chafa, estuviera mal hecha, no tuviera pierna. Yo la quería, sí, la quería y la debía tener a como fuera. ¡Wow! Entonces yo recuerdo que hice varios berrinches por las Tortugas, ¿no? Los videojuegos, todo quería tener. No, y poca cosa. Me duele un poco hablar de esto de las Tortugas Ninja porque tú sabes que vendí mi colección estúpidamente en un arrebato de hambruna. Y de necesidad y pues también de estupidez porque al final de cuentas parte del dinero fue para comprar unas cuatro Tortugas clásicas que en ese entonces no me podía costear. Y fue un error, ¿no? Cometer eso de vender el lote completo con todos los... no era nada más figura sino que vendí revistas, cómics, sellos, cualquier pendeja que te puedas imaginar que coleccioné desde niño, pues ya, ya no están conmigo. Sí, es que fue una mala época para ti. Sí, entonces pues no sé, se me hizo fácil y pensé que sí iba a poder vivir con eso de haberlos vendido, pero pues siempre que me acuerdo como de Tortugas Ninja digo, puta madre, ¿por qué hice eso, no? Vendí la caja completa, ni hablar. Eso ya pasó, ¿no? Sí. ¿Crees que en un futuro la... Prenden una veladora en su casa por esa colección magnífica? ¿En un futuro quieres recuperarla o...? Es muy difícil porque había muchas cosas que sí son como piezas únicas. Oh, qué cabrón. Tenía el libro en inglés de la película de las Tortugas Ninja 2, El Secreto de Luz, como la novela gráfica como con fotos y todo estaba en inglés, estaba súper padre. Igual se fue películas VHS de la caricatura, etcétera, etcétera, chino de cosas. Qué complicado, esa pudo haber sido una pregunta pero ya la contestaste entonces. Sí he tenido que vender algo de mi colección o algo así. Sí. Yo que empecé a coleccionar, ya, lo comenté, tazos de Pokémon. De la primera colección tuve los 51 tazos. Yo coleccionaba Pokémon pero los de goma. Ah, sí. Los que vendían de a dos pesos afuera de la tienda o de la escuela. Sí, sí. Los de plástico transparente, ¿no? De colores. Sí, de los transparentes. Y también podría decir de esos... No eran tazos como tal, eran cuadrados llamados yokos o algo así. Sí, los cuadrados que formaban un cubo. Sí, que había unos de Ratman, había otros de Dragon Ball. Pero eso yo no los coleccionaba porque era muy complicado. Lo mismo de comprar tantas papas y luego que te salieron repetidos. Bueno, así como que tampoco me puedo poner muy mamón porque no tenía muchos amigos que también los coleccionaron. Entonces, ¿cómo hacerlo, no? Así es. Y luego los tazos yo los quería nuevos. Entonces, si los jugaba, se rayaban. Igual yo no los jugaba. Sí, pero... En esa época. Bueno, vamos a pasar con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los artículos más caros que tienes en tu colección, Robert? Pues... Ay, no mames, tengo tantas cosas caras. Bueno, una rápida si quieres. O dos rápidas. Pues de lo más caro los hables de Star Wars, de metal. El artículo más caro que hasta ahorita tengo es un Chucky Good Guy a escala. Que fue de producción limitada, solo 200 piezas. Oh. Está hecho en Japón y se cotiza... Depende, ya es subjetivo porque como no hay, puedes ponerle prácticamente el precio que quieras. Pero hay un estándar en internet que entre los 11 mil pesos, más o menos. 11, 12, 10 mil, dependiendo el estado en el que se encuentre. El mío yo le daría un 7 o un 8, porque no tiene la cinta original que rodeaba la caja. Y no sé, bueno, yo siento así, el muñeco está bien, pero la caja la conseguí ya golpeada de la parte de atrás. No, pero digamos que ese precio está bastante bien, ¿no? Para el pecho, juguete culero. No, sí, es uno de los más caros. Y de hecho, cuando me escribió alguien así como de Estados Unidos y me escribían en un video que hice en YouTube, me dicen de que no, pues está muy bien que tú tengas uno de esos, porque sí es como una pinche pieza de colección muy cabrón de los que tenemos de Charles Play de Chucky. Ok, bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis de... ¿Qué hace un artículo que sea coleccionable? Coleccionable que te guste. O sea, mientras haya salido y a ti te guste, lo puedes tener. Si hubo como varios de una misma línea, los puedes juntar. No tiene que ser valioso ni nada. Ahora, lo que lo hace valioso, pues sería el año en el que salió y cuántos hubo, ¿no? O cuánto tiempo estuvo a la venta. El tiraje, ¿no? Si es de algún personaje muy solicitado, pues se va a escasear luego, luego, etcétera, etcétera. Entonces, también depende mucho eso. Si tuvo algún error de fabricación, puede que sea, como lo dijimos en el especial de Star Wars del Boba Fett, todo culero que mataba gente por el Rocket Pack que traían en la espalda. Y que, bueno, es uno de los figuras más caras de la historia, ¿no? Hasta la fecha. Entonces, pues, básicamente es eso. Uno puede coleccionar lo que sea. Rocas, güey. Cacas de perro, si quieres, así. Lo que hace valiosas las cosas, pues es eso, ¿no? La demanda y la oferta. Llegó un momento en mi vida en que yo pensaba que las cosas que yo tenía iban a ser costosas, ¿no? En un futuro. Y me da mucha risa reconocerlo, y lo voy a decir. Yo coleccionaba esos pinches juguetitos que venían en los pastelitos así de pingüinos. Como los submarinos así de... Yo también tengo de esos. Pero así como... Es uno de los cuatro fantásticos. Sí, pero pinche plástico culero. Bueno, así como que yo lo veo y llegó un momento en que dije, ¿por qué tengo esto, güey? Le puedes vender lo que sea, porque hay gente que colecciona todo. Inclusive las tapas de refresco, güey. Ah, no. O, bueno, ¿te acuerdas que también había las de Pokémon? Que yo tengo una caja llena, las holográficas. Pues yo las coleccioné y tomaba refresco a madre. Pepsi, güey. Este, las galletas de... ¿Cómo se llaman? Las galletas de Gamesa traían de los Cartoon Network, pero traía así la vaca del pollito, Eddie, Eddie, todo eso. Yo tengo bolsas de puros stickers que ni siquiera sacaba yo de su... No los pegué nunca, pues. O sea, están en su bolsa. Y como comentas que en la Rock Show puedes encontrar esas cosas, güey. Ajá, puedes encontrar lo que sea. Entonces, no importa si tal vez no es muy valioso hasta la fecha. Hay gente que sí lo compra y que lo busca. No, no, no. Qué caro. Lo que hace valioso un artículo en sí o es en la antigüedad o es el detalle y lo bien hecho que está. O sea, puede ser una figura de las... Las que se consideran caras son de marca Hot Toys, ¿no? Por ejemplo, que tienen un detalle sublimino, un pichar Arnold Schwarzenegger, güey, que es el retrato vivo en imagen. El detalle. En juguete, perdón. Sí, o sea, tienen un detalle que dices, no mames, ¿cómo puede alguien hacer un muñeco y se parece tanto a la persona y la ropa, la calidad de los accesorios? Tienen un detalle tan cabrón que sí es... los hace carísimas las figuras. Sí. Una figura te puede costar seis mil pesos, cinco mil varos, pero la exhibes y son como las que están en los centros comerciales. En Videna. Y dices, están de puta madre, sí. Sí, o también en los eventos de videojuegos es como... Sí. En Estados Unidos o en la Tokyo Game Show, no, así... Sí, algún casco, güey, algún, este, busto, se llama así como que nada más las cosas grandotas que está como del cuerpo para arriba. Sí. Pueden ser como de las cosas caras. Sí, pero bueno, ahí ya depende mucho de tus gustos, ¿no? Sí. Bueno, aquí vamos a pasar con la pregunta que me interesa mucho saber y que exponga Roberto. ¿Sacrificios que has hecho para conseguir algo o completar alguna colección? Depende de qué tal de en serio te tomes tu colección y, bueno, sí, hasta donde llegas, güey. Te has hecho un chingo de sacrificios, güey. Si yo he hecho sacrificios bestiales, diría yo, estúpidos, este, por tener cosas, dices, hay hasta memes, güey, entre foros de coleccionistas en los que estoy así, el meme típico de, no, pues no he comido por los monillitos o algo así. Puede sonar cagado eso, pero yo sé que lo has hecho, güey. Sí. Ya, fuera de broma. Decidir así como una pinche despensa chingona o una figura. Y sabes que tu necesidad puede ser mayor, pero si no te lo llevas, tal vez no lo ves o ya no vas a tener después tampoco para comprarlo, entonces no la piensas, güey. Así agarras y te aprietas el, dices, ni modo, la tipa, lo que tengas que hacer. O dejas de comprar, no, a lo mejor no comer, güey, pero a lo mejor cosas que necesitas un poco más. O dejar de salir un rato. O podrías usarlo para ropa o para llevar a tu novio al cine y dices, ni madres, ¿no? Me la, me la compro yo por mis huevos, nada más porque quiero. Este, muchos sacrificios he hecho, he tenido que vender cosas, deshacerme de unas que valen por otras que también yo quería y que no sabía como por cuál decidirme. Esas mismas cosas que a veces llegas a comprar, no sabes cuándo y las tienes que volver a vender. Ves que estuve vendiendo el casco de Darth Vader, el caballero dragón Shiryu, la estatua de alguien contra el depredador que me gustó. Un buen ya la tuve que vender. O sea, son cosas que van y vienen, ¿no? Y que vas reemplazando por las que más te gusten o por las más nuevas o a lo mejor ya te aburrió tenerla ahí. X. Pero los sacrificios que hace un coleccionista a veces te sorprenderían y son varios los que hacen eso. Bueno, afortunadamente soy soltero y no puedo tenerla así como que más reclamo que gastar mi propio dinero. Sí. Pero hay coleccionistas que también dices, no mames, güey, o sea, dale algo a tus hijos o tu esposa te está chingando que no le das el gasto o que ya te lo gastaste. Dices, no mames, ya eres padre de familia, ¿no? No puedes como... Y encadenaste perfectamente a la siguiente pregunta, Robert. Cuando tengas hijos, ¿qué le pasará a todas tus cosas? ¿Te lo has puesto a pensar? Pues no sé por qué, por ejemplo, ya son tantas que por más que yo quisiera tenerlas expuestas no se podría y como dicen los niños a cierta edad no van a entender por más que te los chingues y no vas a estar todo el día cuidándolos. Ahorita disfruto la soltería porque tengo en display casi todo, ¿no? Así lo... Para apantallar, pues, a mi casa cuando entra alguien dice, no mames, no sé ni a dónde voltear a ver. Pero, pues, será otro sacrificio más el adaptarme. De hecho, pues no sé, cuando tenga pareja viva conmigo, pues no creo que tampoco quiera estar de completo rodeada. Tiene que tener también su espacio para sus cosas. Y, bueno, pues es parte del cambio. Ya cuando tenga hijos, mi idea, que también me dicen que no va a funcionar, es poner una gran vitrina en un lugar así, poner lo más esencial que quiero exhibir y lo demás se va a tener que... ¿A cajas? Una bóveda, güey, de seguridad lo más lejos posible de los niños por unos años. Como algunas personas tienen así su ropero y arriba todo. Pero los niños trepan, escalan, crucean, güey, aunque se los escondas en la taza del baño, van y lo van a encontrar. Qué complicado, ¿eh? Entonces, para no tener ese tipo de problemas, porque sería muy triste ver mi colección despedazada, solo porque a un squiggle se le ocurrió y ya pasó con mi medio hermano o cuando despedazó mi colección de tortugas niña, pues sería eso, guardarlo bien, encargarlo a alguien, no lo sé, pero solo tener exhibidas ciertas cosas bajo llave y con vitrina. Uf, qué pesado, ¿eh? Y no dejar martillos que rompan vidrio en la casa. Exacto. Y, bueno, vamos a pasarnos ahora a algo más drástico. ¿Qué le pasará a tu colección el día que fallezcas? Sí, todos los coleccionistas también tienen que pensar en eso. Depende en qué momento muera, porque, por ejemplo, si muriera mañana, güey, supongo que tendría que hacerse cargo a alguien que conozca, que valore lo que a mí me gustaba, ¿no? O sea, no que le guste lo mismo, pero que como, por ejemplo, tú que eres mi amigo y sabes los sacrificios que tuve que hacer, sé que no lo venderías en 10 baros aquí afuera. No. En un pinche, en una lona en el piso, yo quisiera... ¡Cuánta huereta! Si me pasa algo así, pues que sea imprevisto y que sea joven, pues sí quiero que se hagan cargo mis amigos o novia, no sé. ¿Tienes una lista o...? No, no tengo nada, güey, pero es así como va implícito, ¿no? Que, por ejemplo, mi familia, no sé, no creo que lo cuidaría bien mis cosas. Ya si fuera así, pues, de viejo o lo que sea, pues, se irá viendo, depende cómo mis hijos fueran con mi colección, si la aprecian, si les gusta, a lo mejor les puedo dejar la mayoría, pues que la cuiden, ¿no? Así de, no, pues es que la neta, mi papá la cuidaba desde, no mames, si no comía el güey, así de... Literalmente. Toda su vida coleccionó y gastó gran parte de su dinero, pues en eso, ¿no? Alguien que lo valoren, nada más. No me importa qué vayan a hacer con ellos, pero pues que sepan lo que significaba para mí todas esas cosas. Claro. Es feo, por un lado, ser como tan aferrado a lo material, porque es materialismo puro y es egoísmo así de lo quiero y lo voy a tener y lo voy a conservar, porque sabemos que nada es para siempre, ¿no? Es lo peor de todo, pero también hay una parte del coleccionismo que te hace como disfrutar las cosas mientras las tengas y el hecho de yo pararme diario, caminar por mi casa y ver mis objetos que están ahí diario, diario, es parte de disfrutarlo, aunque yo no me ponga a jugar con los muñecos como niño chiquito, el verlos ahí puestos y decir, no, me está bien chingón ese alien que tengo ahí y cuando alguien llega de, ay, a ver, y yo de, no, pues prende, mira. Eso es como parte del disfrute, de tener tus cosas. Saber que están ahí, que las puedes ver cuando quieras y que otros las pueden ver. Wow, es un sentimiento muy bonito, no den cualquiera. Sí que lamentablemente aquí yo tengo que exponer que de pequeño coleccionaba los álbumes, los tazos, pero después lo dejé, no sé, ya, creo que ni siquiera contesté bien la primera pregunta de que por qué no era coleccionista. No sé, no me atrapa. Lo importante es, ya se los dije varias veces, coleccionar lo que te guste, no lo que nada más porque esté de moda. Si imagínense que yo coleccionara cosas de Star Wars que aunque no me gusten son de Star Wars, nunca acabaría. Entonces, yo solo junto de Star Wars, ¿qué me gusta? Pues los Sith, ¿no? Por ejemplo, pues los colecciono o los sables. No tengo que tener todo lo de Star Wars para ser un coleccionista de Star Wars. Igual como de Dragon Ball, solo me agrada Vegeta, tengo dos, tres Vegeta y ya. Eso es como también no presionarse mucho a querer tener todo porque nadie va a tenerlo, güey. Realmente es muy difícil que alguien tenga todo. Ni aunque tengas todo el pinche dinero, ¿no? Es todo lo complicado de algunos artículos que solo se hicieron en tal país. Ajá. No, no. Como ahorita que tengo mi colección de rocas así chiquita por ahí en mi mueble, bueno, son como cristales minerales. Órale. Tengo varias rocas de diferentes tamaños y se ven chidos. Es que me trajo una de Guanajuato y la vi y dije, no, me está de poca madre. Porque brilla. Ajá. Y esta Julieta en mi cumpleaños, si te acuerdas de ella, me trajo una mitad de una roca así como tipo, como amatista también. Y me dijo, para tu colección de rocas, entonces está chido porque así ya voy juntando varios. Tengo como tipo mineral como el oro, uno se parece oro falso, amatista, varias. Entonces son cositas que puedes ir coleccionando. Más aparte de todo lo que ya tengo de Kirby, Jurassic Park, Terminator, Tortugas Ninja, Star Wars. Una cosa también chida es que de tu colección puedes presumirle a tus amigos y decir, mira, no soy poser, ¿no? Puedo, tengo así como que lo que sí me gusta. Sí, sí, sí. Ah, Yu-Gi-Oh! Coleccioné un chingo de Yu-Gi-Oh! Ah, sí, cuando se podía, ¿no? Y cuando logré comprar en su tiempo y algunas extras que me has regalado, ¿no? Para recordar esos momentos. Yo me centré en un personaje y conseguí todas las cartas de todas las temporadas, de todos los capítulos que usa, como de colección, para tenerla ahí. Ah, no, 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 ya para empezar a acelerar con ese tema, este... Ah, y las fotos. Puedes disfrutar tus colecciones como yo en Instagram. Los packs. Tomar fotos, esa es otra cosa que no dije. Por ejemplo, disfruto mucho de mis figuras tomándoles fotos, acercamientos, las pongo a pelear entre como entre varias, ¿no? Y se ven como muy chidas, por ejemplo, el Darth Vader que estaba ahorcando a un goodie, así bien vergas. Este, Vegeta contra Alien y Depredador, cosas así. Es también como parte de jugar y disfrutar. Vamos a ponerlo en el Facebook del trans, así... En Instagram. Si alguien tiene Instagram y quiere ver mis poses creativas. Ah, y también una que otra ex exhibicionista. Es que tengo fotos también, ahorita me acordé. Hay de todo, ¿eh? De pechuga. Es que está ahí, bueno, hay varias cosas comprometedoras, pero si ven, ahí toda mi colección está ahí como en todo su esplendor, con las mejores tomas que yo tengo. Entonces, ahí pueden dar una checada a mi Instagram, los que quieran seguirme también en Instagram. Dos pájaros de un tiro, ¿eh? Sí, ahí en Instagram saco mi lado fotográfico, güey, ¿cómo se podría decir así? Artístico. Artístico. Ajá. Qué loco. Y bueno, ya para empezar a cerrar con este tema, vamos a pasar con algunas experiencias que tenemos. Ok. Yo que no he hablado tanto por lo mismo de que... No eres coleccionista. No soy coleccionista. No me va a hablar. Este recinto del coleccionismo es la cuna del trans podcast. Sí, muchos especiales vinieron por eso. Pero bueno, que yo no sea tanto así de querer tener las cosas materiales. Mi papá lo es. Sí. Mi papá ha sido coleccionista de un buen de cosas. Ahorita está... Pero él es más campechano porque abarca deportes, abarca autos, películas, discos de música. Tarjetas de béisbol, tarjetas... Coca-Cola. Pepsi Cards. Coca-Cola. Él sí se va, pero así a lo general. Tiene un buen de viniles. Tiene la colección completa de los Beatles. De los Beatles. Así, completita, en vinil. También en cassette. ¡Oh! Y en TV. ¡Oh! Tiene muñecos así de... Los de Star Wars viejos. Exactamente. Tiene un montón de cosas. O sea, también tu casa es más pequeña y está ya saturada. Eso es lo que también le molesta. Es el que ya no hay dónde. No, no. Es como me enojo que cada vez que... Que cada vez que mi papá dice... Colecciona pomos. Ah, no, no. Tiene un chingo de cosas. Y es tan, tan, tan frustrante que es de... Ah, sus últimas adquisiciones son fascículos de Star Wars. De los cascos. Esos de uno los conté. Que sacan. También está coleccionando fascículos de bochos para... De coches de los... De Formula 1. Formula 1. Pero ahorita, lamentablemente... Bueno, para mi papá hubo problema con Panini o algo así. Entonces ya no los saca. Es que esos fascículos son carísimos, güey. No, mames, güey. Los putos cascos. Salen carísimos, güey. Güey, los cascos. Cada vez están subiendo. 320 baros. Cada vez están subiendo, güey. 320, güey. ¿Y yo qué es eso? Pero bueno, no digo nada porque no puedes decir... Pues no los dejo sin comer para... Que yo me compre eso. Bueno, y además, a mí no me tiene que mantener ya. Entonces, no, sabes lo que quieres. El otro día trajo unos paros de golf. Porque hay que jugar golf. Es de, ¿dónde los vas a poner, papá? Ah, por ahí. Y luego trajo... Porque también está coleccionando los balones de fútbol americano. Ajá. Los conmemorativos de los Steelers. Y es de, papá, ¿dónde los vas a poner? Ay, ya los voy a correr. Así como de... Ajá. Y luego trae más cosas. Y es de, ya, deja de traer cosas. ¡Ya! Y la broma recorrente es de... Roberto, debió haber sido a tu hijo. Sí, está... Ay, ¿no? Y eso que tu jefe no conoce mi casa, solo yo conozco la tuya. Le hemos salido algunas fotos de tus chauques y... Sí. Tienen también como... Aquí solo me acuerdo que una vez llevé un sable de Star Wars, el de Anakin, que compré apenas... ¡Uh! Hace gallísimos. Y se le quedó viendo así como con un gusto. Sí. Y tú así de, no mames, ¿cuánto trabajaste por él? Y yo, no mames, me costó como dos mil baros y así. Y nada más lo veía a tu papá y dijo así como de... ¡Excelente inversión! ¡Excelente inversión! Y yo, sí, soy inversionista. No los entiendo, no los entiendo. Creo que la única cosa que tengo, y eso ya lo detuve por lo mismo de... Ya no viajo tanto en metro, colecciono boletos del metro. ¿Cómo? Cuando yo iba en secundaria, tenía que tomar camión y metro. Y en ese tiempo, los aniversarios sacaban uno con moderativo. Entonces, no, bueno, pues ahí pagaba mis dos pesos en ese tiempo. No, uno cincuenta todavía pagaba. Algo que coleccionaba mucho la gente eran las tarjetas telefónicas. Sí, bueno, ya se dejaran de hacer por lo mismo, ¿no? Sí. Pero ahorita yo, este, tengo fácil como unos ochenta boletos. O hasta más o algo así. Pero ahorita, ah, ya se emocionaron porque sacan... Ya, cada semana, no, güey. Conmemorativo de tal y de esto y de... Hasta de la América. Y del aniversario de los Pumas. Ajá. O que esto del Conagua. Ya no, no, mames. Si vemos, costan cinco pesos. Y yo como ya tengo la tarjeta del metro. Que hay personas que coleccionan las tarjetas también. Sí. Porque hasta me metí en un grupo especializado para el intercambio. Pero luego me salí por lo mismo de que es que yo ya solo utilizo camión para ir a trabajo. Pero en este momento de colección hay, no sé, un momento en que una de dos, los boletos estén muy caros y los para revender. O haya personas así, ah, es que estoy buscando este, ¿no? Toma así en buena onda, ¿no? Sí. Las únicas cosas que tengo ahorita de coleccionismo. Y está bien chido por lo mismo de que, como tiene tantas cosas, mi mamá siempre ha mencionado, de, no, pues yo cuando fallezca, me lo voy a llevar a la tumba, yo. No va a caber, güey. Y luego, y yo lo amenazo de, pues voy a ir con Roberto así como, de robadores de trofana, de trofana, de trofana, de trofana, de, a ver, reparte el botín, cabrón. Echa pirámide, así, ahhh. Pues ya vamos a tener la pick-up allá al lado de la tumba para llevarlo. Toma, papu. A ver qué son esos, son discos, a ver, abre esa bolsa. Sí, güey, no. No manches. Es entre broma y no, pero sí hay como una disputa legal entre mis hermanas y yo de, que él se va a llevar cada quien, güey. No, no, y ya, ya fuera de broma. Ya están apartados, güey. Y ya fuera de broma, tiene tantas cosas y, no mames, las tarjetas de béisbol, uff, uff, uff. Yo voy a zapilotear así, voy a volar desde lo alto, y voy a ver qué cae de las bolsas. Chus coleccionismo, güey. Una anécdota que tengas, Robert. No, pues, o sea, he visto de todo en, no precisamente tengo amigos coleccionistas, pero he visto coleccionistas que suben sus fotos y tienen como ya, así en extremo, un cuarto entero dedicado a toda la colección. Lo tienen todo en cajas en el piso. No tienen nada exhibido de que ya son tantas. Pues siempre son las mismas preguntas, ya como que también ya hacen memes de, ay, ¿qué va a pasar con tu colección? Y que no sé qué tus monitos y la chingada. Pero, pues, es eso nada más. Todo lo que he platicado es cierto. En cuanto al coleccionismo, no hay límites y no hay tampoco como que se pueda coleccionar y que no. Bueno, mientras no colecciones orejas o cadáveres en tu refri, güey. Ah, no. Cabello así. Ah, no más. Tangas brasileiras usadas. Ah, bolsones, güey. Conocí a un güey. Qué bueno que mencioné esto. Había un güey bien enfermo, friki. No, pues ya sé, se nota, güey. Este, iba con una mochila de ataúd, esas como góticas, y me lo encontré en galerías. Entonces fue así como de, ¿qué peda, Ricardo? Y la chingada de... Ay, ¿qué mandan? Ay, ese güey ya no existe. No sé dónde andará. Entonces, este, no, ¿qué peda, Ricardo? No, pues aquí vengo de mi novia y no sé qué. Le digo, ah, ya. Y si quieres ver lo que tengo, ¿y yo qué? Y ya nada, es así como que abre su mochila y saca con la mano así un pinche condón como con sangre, así un poquito de sangre por fuera y el semen, pues así, echa un nudo, ¿no? Y así de, no mames, güey, ¿qué es eso? Y yo así de, tíralo. Y ese güey, no, no mames, güey, es que mi novia era virgen y me la chingía así. Le digo, pero tíralo, pendejo, ¿por qué lo traes? Dicen, no mames, yo los colecciono. Y así de, no seas mamón. Dicen, neta, sí. Y yo de, ¿qué? ¿Qué puto asco? Y qué creepy fue eso. ¿The fuck? Uno nunca sabe qué colecciones hay. Colecciono porno, güey, colecciono un buen de videos porno. Yo solo colecciono los links. Ya sí está muy bueno y se lo descargo. Es que yo sí está bueno y lo descargo, así en automático, en automático. Sí, porque luego lo pierdes y ya puedes encontrarlo. O lo bajan de Xvideos. Sí, colecciono muchas cosas. Perfecto. Bueno, yo otra neta, no tan creepy como la tuya. El código de controles usados. En la oficina yo tenía un amigo. Antes de que sigas, un par de chicas me han donado su ropa interior, pero así como de, guárdala y así de, ok. No muchas, pero así, entonces va relacionado al otro. Bueno, ropa interior que te hayan regalado una chica a condones usados que te hayas tirado. De tu propio jugo, güey. No sé, es de... Ay, claro, ¿no? De freaky, pero bueno. Yo retomando esta anécdota, tenía un compañero en el trabajo, que no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad. Pero estaba muy cómico porque una vez llegó una de esas figuras de caballero zodíaco, el Sansella, pero era una caja bastante grande, ¿no? De la primera edición de muñequitos chiquitos. Y ya estaba bien emocionado, hasta lo puso al lado de su teclado. Y yo, ah, no, está chido. Así como de... Creo que era un caballero dorado. Ni me acuerdo la neta, la verdad. Y luego se emocionó. Ah, no, es que es esto. Y me salió tanto de la paquetería. O sea, no, y que tengo una colección y hasta me mostró fotos. Y yo, güey, ya tranquilo. No sé si te creen. Pues a lo mejor no tiene con quién hablar y pensó que te interesó tu colección. Porque yo lo hice así en buena onda, de, ah, está chido tu figura, ¿no? Pero así como te encuentras con el coleccionista, de, ah, ¿tú también te gustan? Y yo, no, no, no. Sí, bueno, fue muy divertido. Ya en una peda que se hizo en su casa, me enseñó sus vitrinas. No, mames, pero mamalonas, güey. Así, dos parades completas. ¡Ah, qué chingón! No tengo fotos porque no me interesa. Sí. Pero sí recuerdo eso y estaba muy chido. Es que no saben ni qué peda, güey. O sea, nos ven normales y cuando llegan a nuestra casa... ¡Ah, güey! ¿De 50 sombras de Grey? Sí. Tengo gustos peculiares. Muéstrame. Tus chokis ahí. Hice un meme de eso. Sí. Y bueno, con esto terminamos las anécdotas. Esperemos que les haya gustado el tema del coleccionismo. Pues yo lo quería discutir porque esta Robert tenía bastante de qué hablar de esto. Sí. Y como consejo, si se van a juntar con alguien, no necesariamente que les guste sus colecciones, bueno, su coleccionismo, pero sí que respeten, ¿no? ¡Oh! Que respete, que sepa de qué valor le da a uno a sus cosas y que no sea vengativa. ¿Qué tal si te vas? Te vas y te encuentras en la cama con otra y agarra y se desquita con tu colección. Me han amenazado con cosas así de No, 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 tú no eres infiel y te armo un desmadre aquí con tus pinches. Abro todos tus paquetes. Y yo, pues entre broma y broma, güey, yo he soñado, he tenido varias pesadillas a lo largo de los años de que llego a mi casa y está toda vaciada, así, papeles tirados y no hay nada. Y yo juro venganza, si me salgo llorando desesperado de voy a matar a quien me bromea así. Voy a conseguir todo así de a huevo, ¿no? No sé dónde está. Mucha desesperación de... Pero voy a casarte con alguien. No, no. Sí, he soñado varias veces, entonces aguas con las locas, ¿eh? Porque si saben que quieres algo más que a tu familia, la van a tomar como rehen. Eso es cierto. Ahorita le puedo dar una patada en las bolas y no le puede doler tanto como... Que se me caiga un molito de la pared. No, ma, yo creo que ya si nos perdieramos bien, cabrón, que me haría tu colección de chokis. ¡No! ¡Lo grabaría, maldito! ¡Lo grabaría! Y te lo postería. Pero bueno, eso ya sería... Ya de plano... Sabrías que no vivirías un día más, güey. Sí, ya me tendría que ir del país, güey. Cambiar de nombre y luego borrarme las guías digitales. Y bueno, ya con eso terminamos el tema random y ahora pasemos a la parte final del podcast.